Chanique en Fórmula, con Chanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos, como todos los días, de lunes a domingo. Muchísimas gracias por seguirnos, como siempre, a través de sus redes, a través de nuestras redes, de sus teles y de sus radios. ¿Cómo estás? Juan Sebastián de Villafranca, editor de espectáculos del Heraldo, que hoy vienes a conducir conmigo. Hola, Chanique, yo muy bien, pero yo creo que tú mejor, Chanique, porque hoy te ves espectacular, te ves especialmente guapa, porque de verdad que hace un calor en la Ciudad de México, y tú te ves fresca, te ves así como moderna. ¿Qué traes? ¿Qué te hiciste? Ah, mira, les voy a presumir. Oye, Chanique, Chanique viene muy guapa, viene como con un topcito naranja, muy moderno, fresco. Ay, Chanique, enseñando el abdomen, los cuadritos, y trae unos como, son mallas, ¿no? Unas mallas azules, que de verdad justamente van mucho para esta temporada, y una chamarra de mezclilla que está muy ligerita y está fresca, moderna, puedes enseñar el hombro. Y Chanique, ¿y esto de dónde es? ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿Dónde lo puedo comprar? Porque a mi novia le quiero regalar una de estas. Bueno, esto es Lorna Jane, que es la marca australiana más famosa que hay de mallas, y de todo para hacer ejercicio. Pero hoy en día, la industria que más ha crecido en ropa es la deportiva. Porque la puedes usar para coquetear, para trabajar. Yo la verdad venía con esta, pero vean, por el croma no se ve el verde. Entonces me quedé con el top y con la malla, y tiene una calidad fuera de serie, la puedes encontrar en Plaza Carso, y en Instagram, arroba Lorna Hane. Sí, además en Australia, En Australia, que realmente hace mucho calor, para el calor de México es una risa. Entonces es ropa muy fresca para esta temporada, ¿no, Chanique? Exactamente. Oye, Chanique, si me permites, rapidísimo, quiero agradecerle muchísimo a mi querido Ramiro David, un gran joyero, que me mandó esta pulsera increíble, que es justamente para la vibra, para la buena energía. Y bueno, pues, mi querido Ramiro, muchísimas gracias. No me la voy a quitarte, lo prometo. Ramiro David, RD Joyería Fina, en Instagram también. Bueno, quiero decirles que José José dejó el hospital y se reunió con Sarita, porque ya ven que su representante aquí en México dice que se separó de Sarita, pero no. Al parecer no, salió del hospital. Hay un video que tenemos en donde se reúne con su esposa. No sé si lo tenemos aquí a la mano, pero bueno, José José salió del hospital. Y sale con una andadera él ya caminando, ¿no? Caminando con, bajo, ahora sí que él solito, claro que tiene como un enfermero asistente que lo está ayudando, pero él está caminando con la andadera, muy delgado, muy delgado. Muy delgado, y se ve de verdad. Ahora yo no veo a Sarita, ¿dónde está Sarita? Yo tampoco la veo, Shanique, pero lo que sí te digo es que sí se ve realmente acabado, sí se ve mal. O sea, sí se ve. Ah, esa es su hija Sarita. Esa es Sarititita, ¿no? Ah, ok, pero entonces no se reunió con Sarita su esposa. Pues no, ahí está Sarititita. Su hija que dicen que es con la que se va a ir a vivir. Ah, no, ahí está. Ahí está Sara, su esposa. Ahí está Sarita su esposa que decían que se habían separado, que ya no vivían juntos, y ahí está Sarita, y se suben todos en el mismo coche. Qué tristeza ver a José José así, porque sí se ve mal. Aunque salga caminando y que digan que ya está bien y todo no es cierto. El señor sí se ve bastante mal. Ya pesó un kilo, qué barbaridad. Pues sí. Pobrecito. Ahora, imagínate si así se recuperó, ¿cómo estaba cuando estuvo grave? Ahora te voy a decir algo. Marisol, su hija, Marisol Sosa, fue hasta Miami para darle a él personalmente la noticia de que estaba... Embarazada. Embarazada. ¿Y qué crees? ¿Qué cosa? Cuando lo vio, él le dijo, ahorita no. Tú imagínate. Le dijo, papá, te quiero decir algo. Le dijo, ahorita no. Y ella le dijo, ¿ah, no quieres que te gana nada? No, no quiero. Ah, bueno, pues entonces bye, ahí te ves. Y ya no le dijo que estaba embarazada. Bueno, ni a él le interesó saber eso. Fíjate que justamente Marisol, su hija, fue al periódico, al Heraldo de México, y le pregunté que si ya tuvo alguna oportunidad de despedirse de su papá, porque pues su papá ya está grave, ¿no? Y dice que no, que no ha tenido la oportunidad. ¿Y no se la da? Pues no, no se la da. Te digo que le trató de decir que estaba embarazada el hijo, ahorita no. Pues qué triste, Shanique. Muy triste. Y bueno, la exesposa de Cristian Castro, Carol Victoria Urban, que nada más estuvo casada con ella como tres semanas, no llegaron ni al mes, lo demanda por violencia. Y al demandarlo por violencia, se complica la demanda, aparte de que lo estaba demandando por una compensación de cuatro millones de pesos. Y todo por tres semanas de casados. Y todo por... ¿Pero qué crees? ¿Qué cosa, Shanique? Que la oficina de Cristian dijo que ellos no han recibido esa demanda, entonces que ellos la niegan. Ellos mandaron... La oficina de Cristian Castro mandó un comunicado de prensa justamente que no es cierto, que no ha habido ninguna notificación y que no hay ninguna demanda de por medio hasta ahorita. Veamos qué pasa. Ah, y están acusando algunos medios de comunicación y comunicadores por levantar falsos porque esta demanda no existe. Bueno, pues ya veo. A ver qué pasa, Shanique. Y bueno, hoy es el cumpleaños de Maribel Guardia que cumplió 59 años de edad, luce radiante y celebra acompañada de Juliáncito, de su nuera, de su nieto y de su esposo, Marcos Chacón. Muchas felicidades, mi querida Maribel, que estás hermosa, preciosa, que cumpla muchos años. Es impresionante, ¿no? O sea, prácticamente tiene ya 60 años, o sea, cumplió 59, son prácticamente 60 años y tiene un cuerpo que cuántas de 20 años, Shanique, no quisieran tener esa sensualidad física. Todas. ¿No? Oye, fue el concierto de Luis Miguel y ¿qué crees? Que él siempre sale con una rosa y la avienta al público. Sí. Entonces, aventó al público la rosa y ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Que la chava que le iba a agarrar se cayó horrible. No me digas. Y todo el mundo se rió, pero él, para compensarle de la caída, hizo que sus guardaespaldas fueran por ella. Ah, pero además se echó como una marometa. Es que se cayó para adentro de como del hoyo. Sí, es que había como una malla y ella, en el momento que quiere alcanzar la rosa, se atora con la malla y se ha hecho una marometa hacia adelante de la malla, ¿no? Y entonces Luis Miguel la llama y le da un beso en el cachete y ya con eso, este... Pero el guardaespaldas como que jala a Luis Miguel como para que no se vaya tampoco a echar la marometa, ¿eh? Qué bueno. Te voy a decir, hay dos actores que yo conozco, dos cantantes que yo conozco. Uno se llama Sayeg. Ajá. Lo lanzó, cuando lanzó Cabá, Luis de Llano. Claro. Y Sayeg tenía una carrera tan prometedora. Es Sayeg Domit. Ok. Es el hijo de... Bueno, es algo de Carlos Slim. Ajá. Y alguien lo jaló del escenario, se cayó tres metros del escenario. Estuvo tres años en cama. Qué barbaridad. Y otro chavo que también se llama no sé qué, Antonio, que ya volvió a actuar y todo, pero estuvo tres años también en cama. Es peligrosísimo eso de caer. Sí. No, no, no. Es que además son altos... Te tienen que agarrar. Sí. Los escenarios son muy altos y luego pues la caída no la esperas y no caes con las manos. Y la gente te jala. Sí. Es que los fans cuando quieren de verdad hacer algo con el artista te jalan el pelo, la ropa, porque quieren un cacho tuyo, Shani. Así es, así es. Oye, pues ya sabes que yo creo que la mexicana... Ay, a ver si me hacen un testigo de esto, porfa. La mexicana que más followers tiene en Instagram, que tiene más de seis millones, es la que da el clima en hoy. Janet García. Se llama Janet García. Ajá. Y Janet es lo más bonito que hayas visto por fuera, pero por dentro estaba mucho más linda. Yo la amo con locura, no se espanto. Ya ves de que ella, que hace muchísimo ejercicio... Claro. Antes enseña ella en su Instagram que antes no tenía pompas y que ahora tiene unas pompotas. ¿Pero por qué, eh? Porque hace ocho mil sentadillas al día. Oh, bueno. Y también los muslos le crecieron. El caso es que ella cuando sale en Instagram enseñando sus pompas subidas en la bicicleta, porque también anda en bicicleta como loca. Ah, sí, qué bruto la foto esa. Tiene como doscientos cuarenta y ocho mil views la foto. No, pues no, bueno. Imagínate. ¿Y quién crees que la trató de imitar? ¿Quién? La Chiquirribera. No, pero pues la Chiquirribera hizo el ridículo. Entonces, a ver, ponme la imagen de qué es lo que hizo la Chiquirribera. Este... Bueno, en fin, la podemos ver en Instagram si la buscamos. Pero búscame a la Chiquirribera y búscame también a Janet. Bueno, y más adelante lo enseñamos, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que la Chiquis ha de ver con las pompas que tiene, con todo respeto, ha de ver ocultado la bicicleta. No, es que la Chiquis nunca enseñó las pompas. Se puso de frente y mucha gente le dijo lo que tú quieres es imitar a Janet y no necesitas eso, tú puedes ser tú, tú eres muy bonita. No necesitas ni puedes, de entrada. O sea, ¿quién le vas a competir de pompas a Janet? Sí, el otro día yo hice un video y le dije, a ver, ¿quién tiene más pompas? Tú o yo. Con ella. Y bueno, pero es una broma. Oye, pero además, ella me imagino que va a ser muy chistosa porque ella sabe que tiene buena pompa y mira, ahí vamos a poder ver las imágenes, pero bueno, creo que vamos a un corte, ¿verdad? Bueno, pues como les estábamos diciendo, les estaba yo platicando de mi querida Janet García, que es la que da el clima en hoy y que es la que más followers tiene en México y ahí está. La Chiquis se puso en una bicicleta, igual que Janet, pero en vez de ponerse de espaldas y enseñar las pompas, se puso de frente y nada más como que de lado se le ven las pompas. Además, con el tamaño que tiene la Chiquis Rivera, que es un tamaño gigantesco, parece que está arriba de una bici como de niño. No, no, está inmensa la bici. No, no, además de que está impreso, la bici está inmensa, pero con el tamaño de ella parece bici de niño. Ahora, te digo la verdad, lo que hizo, ¿sabes qué? Fue hacer el ridículo. Pues mucha gente fue lo que le dijo. Es que de verdad, no tiene ni el cuerpo, ni tiene el cuerpo, o sea, de verdad, que bueno, o sea, que autoestima. Ahora sí que me recomienda su psicólogo porque la respeto mucho, ¿eh? Yo no me atrevería. Yo que soy tan insegura, pero bueno que, ay, mira, somos más que el cuerpo, la verdad. Pues sí. Y si te tocó un cuerpo, y si te tocaron unos ojos, y si te tocaron unas piernas, hay que enseñarla. Y agradecerlo. Y agradecerlo, porque hay mucha gente que no tiene piernas, que no tiene pompas, que no tiene cuerpo, o sea, la verdad es muy triste. Y qué bien, qué bien que la chiquis trata de invitar a una mexicana. Pues, ¿qué te digo, Shanik? A mi mexicana, Janetita. Bueno, quiero decirles rápidamente que la que también encendió las redes fue Dana Paola enseñando sus piernas. Dana Paola también está muy picuda, la gente como que la quiere mucho, se puso unos tacones blancos, que te voy a decir, hace siete años, si te hubieras puesto unos tacones blancos, era el peor error de la moda. ¿Por qué? Y ahora están de súper moda. además, en esa foto vemos a Dana Paola que está bronceada, entonces, los zapatos blancos crean un contraste. Es que ahora están de moda, pero toda la vida, o sea, llevaba como veinte años que no podías usar zapatos blancos. Ahora, Dana Paola como que quiere enseñar y sacar fotos en bikini y así, pero no enseña tanto. No es tan atrevida como esa Isa González o Belinda, que ellas sí enseñan todo el cuerpo. Porque no tiene el cuerpo de Isa. Bueno, obviamente no lo tiene, pero también. Está más gordita. No está más gordita, no creo que esté gordita. de la panza sí. A la mejor y más gordita. Igual que yo también estoy más gorda. Está más buenita, ¿no? Pues sí, más buenita. Hay más de dónde agarrar. Está muy pellizcable mi querida Dana Paola. Y bueno, Fernanda del Castillo que se hizo famosísima con el Señor de los Cielos y que es novia de Eric Heiser apareció en Instagram y dicen que apareció más gordita. Yo la veo guapísima. Lo que pasa es que en la foto que vemos que sale Fernanda. ¿Se pintó el pelo? Sí, como que se pintó el pelo y se puso fleco. Eso hace que la cara se le vea más cuadrada. Además, la foto está tomada de arriba que eso también te hace ver que la cara sea más redonda. Y si la foto es de abajo sales más fino. Pero en la que sale en la derecha. De rubia con el pelo güero como estaba en el Señor de los Cielos. Ahí sí, wow. Claro. No, Fernanda tiene un paso y hace muchísimo ejercicio. Bueno, lo que pasa es que dicen que para su nuevo programa Fernanda del Castillo tiene que subir 13 kilos para la película que está haciendo en Chile. Bueno, es tan profesional que sí lo haría. Pero... Que lo está haciendo. Pues sí. Yo, mira, pues espero que no. Yo si me ofrecen así son un millón de dólares y no tengo yo para comer y que yo engorde 13 kilos no los tomo porque luego no los bajo. No, ese es el problema. Yo no los bajo. Te juro, no puedo bajar 3 malditos kilos. No, imagínate, le voy a bajar 13. Pero ahí vemos luego cómo los actores tienen esa disciplina que Fernanda sí la tiene. Fernanda es una actriz con mucha disciplina. Así es. ¿No? Y bueno, quiero decirles de que hablando de bikinis y cuerpos y todo, Celia Lora posó, la hija de los del tri, posó con un extraño mini bikini que es como, hazte cuenta que tiene, no es extraño, yo tenía un igualito de gamusa con flecos. Lo que pasa es que te tapa de arriba y todo lo de abajo deja, te deja prácticamente desnuda. Es que es como un traje de baño sesentero pero más chiquito, ¿no? No, sesentero no. O setentero. Es como, no, es como. Es un triángulo, ¿no? Como más o menos el que yo me compré cuando se puso de moda era como del 89. Ok. De 1989, o sea, casi del año 90. Pues igual se lo robó su mamá. Es de los años 90. Igual es de su mamá. ya está de moda otra vez. Ah, sí, mira, es que ya ves que la moda vuelve, pero. Sí. Bueno, ella siempre ha sido. Igual que los acampanados. Claro. Ella ya ves que siempre ha sido muy exuberante y le gusta llamar la atención, ¿no? Ajá, es que quiere buscar novio. Pero le urge, ¿eh? Bueno, a todas nos urge las que no tenemos. te voy a contar una. Y a todos ustedes, a ti también te urge, Juan Sebastián. Voy a dar una anécdota de Celia Lora. A ver. Una vez estaba, estábamos en un bar y estaba con un primo mío, con Rodrigo Ruiz de Teresa, cuando en esa época él andaba con Anaí. Ajá. Y entonces llega Celia Lora y recién se había operado las boobies. Para quitarse. No, para ponerse. No. No, 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 hace mucho. Te estoy hablando hace mucho. ella siempre fue, ella tenía 36 zetas cuando yo la conocía de niña. Pero luego se puso, luego se quitó. No, Juan Sebastián. La única vez que se operó fue para quitarse. Se quitó dos kilos de boobies. Pero lleva dos operaciones. A lo mejor se volvió a quitar otra vez. Lleva dos operaciones. A ver, otra vez se volvió a quitar. No, al contrario, tiene unas boobies terribles. Bueno, la cosa es que se las había acomodado. Y recién había salido en la revista de Playboy. Pues no, llega con Rodrigo y le dice, oye, vente para acá. Y Rodrigo le dice, espérame, espérame. No, tengo novia, ¿no? Y agarra a Celia Lora, se agarra las boobies y le dice, vas a desperdiciar esto que acaba de salir en Playboy. Y Rodrigo nada más la vuelta como dice, está loca, ¿qué le pasa? Se dio la media vuelta y se fue. Pues qué desperdiciado, Rodrigo. Pero andaba con Anaísha, Nick. Imagínate. Estaba mejor Anaísha. Estaba mejor Anaísha. Pero, pero, estar casado o estar este, lleno, no impide ver el menú y darle una probadita. No impide ver el menú, pero esta no quería ver el menú, esta quería que se la comiera entera. Una probadita, una probadita. ¿Cuál probadita? Luego no te dejan. Oye, pues quiero decirles que J Balvin lanzó el tema junto a Carla Morrison y después de que colaboró con Beyond Sea, la verdad que estuvo increíble. Dice, no saben lo feliz que me siento el día de hoy. Desperté directo a comprarme y poner play a vibras de J Balvin, el nuevo disco de José y al escuchar mi voz en el track se me humedecieron los ojitos. Eso dijo Carla Morrison también. Vamos hoy. Y J Balvin. ¿Tenemos la probadita de vibras de la canción? Bueno, pero pues es que ya ves que luego está tan nueva la música que luego para conseguirla no es tan fácil, pero no tarda en que la podamos escuchar. Este es su disco número 21 que se siente muy emocionado y ya canto con Maluma, ya canto con con Beyond, con JLo, bueno, o sea, está cañón el J Balvin. Está cañón, ¿verdad? Está cañón. Está jalando muchísimo. ¿Quién es el que canto con Luis Fonsi suavecito? Con Luis Fonsi ¿J Balvin? No, no era J Balvin. ¿No? No, no me acuerdo. Oye, bueno, pues dicen que Angelina Jolie está furiosa con Brad Pitt después de dos años de haberse separado y que uno de los puntos más complicados del divorcio fue la custodia de sus hijos, eso ya sabíamos, porque después de haber vivido con él quién sabe cuánto, tener tres hijos con él, haber adoptado otros tres, haber producido películas, haberse cambiado de país una y otra vez, todos juntos, decidió un día de que él era violento y que no tenía derecho a ver a sus hijos. No, O sea, primero fue lo suficientemente bueno como para tener seis. Ok. Y luego ya no era suficiente bueno ni para visitarlos. Ni para visitarlos y ya luego los mandan a la goma. Exacto. ¿No? Entonces, este, pero finalmente yo creo que ya se le bajaron el agua del tinaco a mi querida Angelina Jolie y ya retomó la amistad con Brad Pitt por el bien de sus hijos, quienes eran los más afectados porque ella no los dejaba ni ver a su papá. Qué barbaridad. Y se cambiaba de un país al otro y no decía dónde estaba y actualmente está ella grabando Angelina Jolie Maléfica 2 en Londres y se los dejó a Brad Pitt. Guau. Porque ella está trabajando mira ahí está en Maléfica 2 y ella se los quería llevar a Londres para la grabación de la película pero por el divorcio y que Brad Pitt tenía que firmar un permiso para que salieran pues no se los pudo llevar. Ay no. Oye Shanik, quiero felicitar a tu productora del programa hoy. Un acierto más hay una sección nueva divertidísima en el programa que la está haciendo Pablo Velasco de animales. Bravo Pablito Velasco te amo. Está platicando de cómo cuidarlos de qué hacer con tus animales y está padre porque en el programa ahora tienes más más opciones tienes más más contenido tienes más secciones entonces puedes enterarte de todo ¿no? Yo creo que Magda siempre es muy ocurrente ¿no? Muy creativa. Magda Rodríguez es lo máximo te amo Magda Rodríguez gracias por permitirme estar ahí y bueno pero estábamos hablando de Maléfica de Maléfica que ya inició precisamente la segunda parte de Maléfica en Londres y acompañando a Angelina Jolie está Michelle Pfeiffer ¿te acuerdas de Michelle Pfeiffer? No, no me acuerdo de Michelle Pfeiffer no era la mujer más divina del mundo entero tienes fotos imágenes de Michelle Pfeiffer por favor también está Harry Dickinson Kate Dennis Ed Shein y Chihuetel no sé qué es Sam Riley pero aquí la más conocida definitivamente Sí, pues Angelina Bueno, sí pero Michelle Pfeiffer fue el sex simbolico Claro pero ahorita pues la que conocemos es Angelina ¿te acuerdas en Scarface? Sí, claro La guapísima era la esposa de Scarface era Michelle Pfeiffer Bueno, nos vamos a un corte y vamos Bueno, pues estábamos hablando de Michelle Pfeiffer que es una actriz que estuvo en Scarface y que tuvo una estuvo en una película terrible que dicen que está basada en una en una historia verdadera que le robaba una amiga a su hijo ¡Qué barbaridad! Pero se iba a vivir a otro lado y ya no podía tener Y luego para encontrarla No, no, no ella nunca supo que fue su amiga Su amiga Y entonces encontró un día a su hijo como 13 años después terrible Pero tenemos imágenes de Michelle Pfeiffer A ver Ahora sí, ¿verdad? Porque bueno Y ahora va a salir en Maléfica Mira Bueno, tiene una cara muy bonita Es divina Unas facciones muy bonitas Acaba de cumplir 60 años Pues igual que Maribel Guardia prácticamente, ¿no? Maribel 59 Ella 60 años Divina Un año de diferencia Divina, divina Divina Oye, bueno pues ya tenemos en la línea mi queridísimo adorado precioso Jorge Falcón Se te fue el aire, Sanic Jorge Falcón ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes Bien, como siempre Sanic Como siempre muy bien tranquilo contento ya sabes los años te van haciendo más tranquilo para la vida para los años que vienen y qué cosa tan hermosa el sábado para mí ir a trabajar a Mérida a Chucatán para toda mi gente de allá Jorge Falcón Javier Ceriani me dijo que te va a hacer este sábado 2 de junio en Mérida un homenaje por tus 45 años en el mundo del espectáculo Sí, 45 años de comediante 65 de edad y ahí estoy en la pelea Ahí sigues en la pelea muchas felicidades la verdad qué bonito está aquí conmigo también Sebastián de Villafranca Sebastián Hola Jorge ¿Cómo estás? Bien, hermano Oye, yo quería aprovechar para preguntarte tú como comediante que llevan tanta trayectoria que son, bueno los programas que hacían con Teo González Carlos Eduardo Rico todos y ahora toda esta ola de estando peros ¿Qué opinas de esta nueva corriente de comedia? Mira, tú lo acabas de decir dos corrientes Pues sí dos corrientes muchos mira se escapan tres cuando mucho de doscientos estando peros que hay se escapan tres que tienen tienen gracia tienen tienen ángel se escapan tres los demás hijo Dios mío ya no sé ni qué decirte tres nada más cuando mucho y de ahí en fuera lo demás no funciona bueno no funciona para para mi forma de pensar de lo que debe de ser el respeto al público el ingenio no la majadería abierta como la están haciendo ellos el ingenio se ha perdido mucho el ingenio ¿sí? tú ve tú ve los ingenios salen y yo y me pasó eso y mi mamá que se vaya a mengar a su chadre y mi papá es un hijo y eso y soy lesbiana o sea o sea hay veces que tienes que manejar el arte de saber decir las cosas sin decirlas ¿y por qué crees que las plataformas la televisión Netflix todo esto ¿por qué les estarán dando tanto apoyo a ellos y a ustedes que en su momento fueron un monstruo de la comedia? sí pues porque no tienen para dónde no hay más si te das cuenta como ya es así de primera calidad quedamos muy poquitos de hecho yo con Teo nos hemos contado para hacer una mancuernota sensacional tenemos con Teo me presento en junio finales de junio en Monterrey me presentan en muchos lugares pero no ya no hay los que había se nos han ido poco a poco creo que Polo Polo está malito Oscar El Hueso se nos fue se nos fue Tony Flores se nos fue mucha gente un Raúl Vale que era un genio del espectáculo o sea poco a poco se han ido acabando apagándose nos vamos apagando todos claro ay que barbaridad sí así es oye Jorge Falcón este sábado 2 de junio en la ciudad de Mérida donde te van a hacer tu homenaje por tus 45 años de carrera en el teatro Armando Manzanero con muchísimo con muchísimo gusto y cariño donde gente de Mérida son tantos años de ir a todos esos lugares yo creo que sobre 42 44 años tengo de de viajar y conocer todos esos lugares nuestra hermosa República Mexicana Mérida así es Jorge Falcón sin embargo eres de los pocos que sigue casado o ya no sí cómo no mira el que cambia de mujer nomás cambia de problemas exacto cambiar de mujer es tú lo acabas de decir es cambiar de problema es la misma gata pero con otro collar sí hombre entonces ya le conoces sus bañas a la que la tienes para qué buscas para qué te buscas más más problemas oye y encontraron perdón Jorgito encontraron a los que asaltaron tu casa y se robaron todo y te devolvieron tus joyas y tus cosas seamos reales me devolvieron cualquier cosa pero como agarraron ocho agarraron a dos seis se quedan a ver qué dices y no quiero represalias con nadie ni nada entonces les otorgaste el perdón y si no se los otorgo ellos los dejan salir tú sabes mejor que nadie cómo está la justicia mexicana si no se los otorgo en un mes los dejan salir y como si y peor pues tienen prensilla contra mí así es y me voy a decir que sabes qué se acabó ustedes por su lado yo por el mío no vuelvan porque entonces si se pone más difícil con ustedes yo ya estoy preparado para recibirlos ellos y el quien sea Jorge ¿y los conocías? no 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 a nadie no son son bandas delictivas muy preparadas oye y no te da miedo que luego digan ah pues como Jorge nos da el perdón vamos otra vez por la segunda vuelta no sabes sabes el día que ellos no sobre todo que tengo amigos muy importantes ahí arriba los agarraron al otro día claro ajá wow yo creo que lo que mejor buscar es hay hay dos millones de personas antes de volver a joder a mí claro no pueden a lo mejor no pueden tener tantos problemas conmigo van a tener problemas siempre sí claro lo que pasa es que no supieron con quién se metieron sí hombre yo tengo gran serios amigos en estado mayor y mil cosas al otro día nos habían agarrado me dijeron que no agarran a los demás pero bueno vamos a dejarlo así hombre vamos a hablar de que por primera vez en cuarenta y déjame decirte en cuarenta y cinco no primera vez en cuarenta y ocho años me corté el pelo a rape anda está rapado estuve rapado en enero nunca nunca tuve el gusto de saludar a ningún periodista nunca me vieron ni nada pero me rape el pelón y ahora para y ahora para tengo el pelo muy corto toda tengo el pelo mucho muy cortito y ahora para los chistes de la señora recién despertado palborracho ¿cómo le vas a hacer? ahí tengo mi peluca ya lista Jorge Falcón en este homenaje te lo hace Manzanero también o no más Javier Cediani no no más Javier Cediani y el promotor el promotor que es una bellísima persona Roberto González es un promotor muy limpio o sea él te dice mira sí y siempre me paga siempre es un promotor muy limpio Roberto González ok es el mejor que he tenido ahí en la península gracias a Dios pues mi querido Jorge Falcón te deseo todo lo mejor felicidades por tu homenaje de 45 años en esta carrera que nos has hecho reír que nos has hecho sonreír toda la vida te queremos mucho que Dios te bendiga y que trabajes toda tu vida gracias Anik oye y en YouTube ¿no vas a abrir un canal para que te podamos estar viendo pues los que somos tus fans? fíjate que no una vez abrí abrí una página de te estoy honrado abrí una página de Facebook y me me quitaba mucho el tiempo con recados como platicarme un chiste güey no se lo platicaba y al siguiente recado me decía pues haz que venga tu chave o jete o cosas entonces digo yo que necesidad cuando yo de mis hobbies es leer leer me encanta leer me encanta el deporte ¿me entiendes? claro no no es para mí eso no es para mí yo le agradezco ahora sí que al progreso pero eso no es para mí vivo muy tranquilo gracias a Dios gracias a Dios gracias Jorge Falcón y felicidades que tengas muy buena tarde y como siempre te conozco de toda la vida siempre muchas gracias te quiero mi amor que Dios te bendiga y bueno bye quiero decirles que Aarón Díaz sufrió un accidente en la playa un accidente es que tuvo dos rasponcitos en su pierna pero claro que lo sacó y puso mire nada más el accidente que tuvo el sufrido ¿no Shanique? y luego ya se puso muy guapo así sin ropa a enseñar su precioso cuerpo es que está como en unas como arriba de unas piedras yo creo que se ha de ver como que resbalado y se ha de ver cortado con alguna piedra ¿no Shanique? así es pero bueno pues hay que andar con cuidado eso le pasa por andar del escalso y en chanclas sobre piedras mojadas y bueno pues esto que decía Jorge Falcón de que no hay justicia pues ya tenemos una abogada que nos que dije si usted la contrata y ella puede hacerla de tribunal y darte la sentencia sin que tengas que ir al juzgado sin que tengas que meter al público sin que toda la prensa se entere no se vaya porque volvemos con ella bueno pues estoy muy contenta porque está con nosotros Carolina Guaumán Cedillo que es una abogada privada pero ahorita les voy a decir que es lo que hace nomás primero te quería preguntar si eres algo del presidente Cedillo no mi apellido es con C no con Z y él es con Z sí y tú eres española no soy mexicana el apellido Bauman es alemán pero porque hablas con la C ah sí te parece ah sí te parece hombre pero eso ni porque lo dice hombre oye bueno Carolina muy interesante lo que hace Carolina te cuenta que si Sebastián se pelea y demanda a su esposa si la tuviera para no ir a tribunales no gastar en abogados no gastar en el fiscal no pasar un año ahí y en derechos humanos y esto y lo otro exactamente qué es lo que tú haces Carolina sin ir al tribunal que además estás acreditada ante todos los tribunales de la Ciudad de México es correcto lo que va a hacer es venir conmigo yo voy a ayudarlo a que él pueda comunicarse con la persona que tenga dificultades como mediadora privada proporciono que los interesados los participantes empiecen a entablar comunicación fijen sus intereses y a partir de los intereses busquen solución a su conflicto y de esas soluciones nace un convenio y este convenio firmado ante mi fe pública tiene el alcance de una sentencia y esta sentencia tiene el carácter de cosa juzgada si el día de mañana alguno de ellos incumple con este con este convenio entonces lo que sucede es que acuden al tribunal le piden al juez la ejecución por la vía de apremio le llamamos los abogados y el juez ordena que se cumple pero en la mediación lo que sucede es que las partes como son ellas quien construyen el convenio la mayor parte de las veces o el 99% de las veces el éxito es rotundo a ver pero ahí te va está el caso de Marjorie de Sousa ok porque muchas veces nadie necesita de un juez o de un abogado porque si yo me pongo de acuerdo con él que me quiero separar y llegamos a un acuerdo y le digo tú te quedas con el perro yo me quedo con el oro ya todo se arregla pero para cuando se llega a tribunal es generalmente o con un abogado es porque no hay forma de ponerse de acuerdo por ejemplo en el caso de Marjorie de Sousa que pedía una cantidad brutal de dinero que pide que no que no quiere que Julián Gil vea a su hijo en su casa que lo obliga a ir siendo que son vecinos en el departamento de arriba y abajo lo obliga a ir a tres horas del departamento tanto al niño como a él los sábados de 12 a 1 para ver a su hijo una vez al mes entonces y él ha tratado de hablar con ella un millón de veces y ella no quiere hablar con él el procedimiento de mediación tiene algunos principios básicos el primero es la voluntariedad si las personas no tienen la voluntad de acudir a él evidentemente no podemos obligar a nadie otro de los principios que a mí me parece muy interesante en este sentido es la confidencialidad hay personas públicas que quieren ventilar sus acuerdos pero en privado el llevarlo a un tribunal pues evidentemente ya se enteró como lo de Julián Gil como lo de Giovanni Medina lo que pasa es que a ellos les sirve a los artistas en general porque aparte como dicen aunque se hable mal pero que se hable y mira como se habla de Marjorie de Julián Gil entonces y eso les hace que hablen y hablen y hablen y entonces les trae mucho mucho trabajo finalmente eso repercute en trabajo porque si nadie habla de ti pues no trabajas lo entiendo pero sí creo que hay que concientizar a las personas que hay temas que son sensibles y en lo personal yo participo que los niños no pueden ser objeto de secuestro por los adultos tú no puedes tomar como rehén a un hijo para que consigas algo de tu contraparte a ver eso dices tú Carolina Bauman Cedillo que además ella tiene la facultad de que tú vas con ella y no vas a tribunal y ella te puede dar una sentencia totalmente legal sobre cualquiera acuerdo eso lo dices tú pero te voy a decir una cosa todos los días oímos no solo en México Angelina Jolie que no deja no dejó ver dos años a Bratita a sus hijos finalmente ya los dejó ahorita que lo que decimos de Julián Gil ahora lo de Ninel Conde que el juez ya dijo que no que ya no lo puede ver nunca y el niño se la pasa en su casa con la nana porque el niño le está de gira por todos lados porque ella es el sustento de esa casa claro y entonces no se puede llevar al niño de aquí de la seca a la meca y entonces tampoco puede estar con el papá que lo adora porque es mala influencia para el niño lo entiendo fíjate que en el procedimiento lo que intentamos es la reconstrucción de la fibra social cuando nosotros invitamos a las generalmente se acerca una persona y esa persona nos expone el problema si está de acuerdo la otra persona lo que sucede es que la invitamos le explicamos cómo va a ser el procedimiento se entera exactamente lo que vamos a hacer nosotros no podemos decidir en esa solución ellos fijan sus intereses intentamos que se comuniquen empezamos a quitar toda la paja todo lo que contamina su comunicación y verdaderamente no tienes idea de cómo fluye y cómo les empiezan a caer veintes Carolina Baumann lo que pasa por cierto cuáles son tus redes por si la gente quiere acercarse a ti y que les resuelvas las cosas me imagino que no serás muy cara no por supuesto que el procedimiento es una de las cosas que busca que sea económico el Tribunal Superior de Justicia busca tres cosas fundamentales que sea accesible para todo el público que sea un procedimiento económico y que a final de cuentas reconstruya la fibra social y tú tienes las facultades del Tribunal Supremo es correcto yo estoy certificada el Tribunal me ha dado fe pública para que mis convenios contengan toda la fuerza legal todo la forma jurídica y esto se convierte en una sentencia está completamente reconocido en los listados del Tribunal del Centro de Justicia Alternativa existe los nombres de todos aquellos mediadores privados somos 559 yo soy la mediadora número 559 Karo Baumann se escribe con W en lugar de la V de la V es Karo W-A-U-M-A-N y me encuentran en Facebook con el mismo nombre en Twitter en Instagram ¿cuánto cobras por resolver todo el caso? el procedimiento como tal depende mucho de la situación y de los que intervienen yo te puedo decir que un aproximado serán 10 mil 15 mil pesos por todo el caso y lo interesante de esto más el arreglo que te echas más el convenio claro porque el convenio se tienen que pagar derechos e inscripción entonces en eso necesitamos revisar que nos fije el arancel como tal pero por ejemplo tú sabes quién es Roy Campos ahorita que ves que estamos viendo todas las encuestas de quién va a ser el presidente es el que está siempre con Joaquín López Dóriga para decir cómo van las encuestas es el de Mitowski y fíjate es un cuate que las puede pues tiene una hermana que es una amiga mía que se llama Malos que se casó con su marido y que todo era de los dos supuestamente y ella cuando llegó al matrimonio llegó con una casa de su ex marido y le dijo dámela yo la vendo yo metí el dinero a los intereses total que se divorciaron y la dejó sin un peso ni para comer entonces ella trató 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 él puso todo a nombre de todo el mundo y nada y no hay forma o sea para que Roy no haya podido imagínate ayudarla la ayudó dándole un departamento para que tenga un techo pero es todo y fueron 23 años y dos hijas y las hijas no la pueden ayudar porque él les dice si te pones del lado de tu mamá entonces ya no te manda a Madrid a estudiar ya no es o sea sí es un tema la verdad muy complicado el que las personas encuentren un punto medio no seamos tan egoístas yo creo que estamos muy desgastados socialmente repito parte de mi compromiso social yo siempre he sido abogada preventiva a mí me gusta que las personas cuando se acercan conmigo tengan la mejor atención y asesoría jurídica justamente para que no sucedan este tipo de cosas a mí me llama muchísimo la atención en ese sentido yo creo que el estado hoy en día está preocupado primero porque sabe que no puede dar atención a todas las personas que requieren injusticia y en segundo lugar porque no sabe inteligentes y sabe que nosotros si queremos podemos ponernos de acuerdo y porque el que tiene dinero es el que gana en la media al abogado del otro claro pero fíjate que en la mediación lo que hacemos es que ponemos en un plano de igualdad a todos por eso yo te decía al que tiene mucho dinero y al que no mira lo hemos logrado porque tú trabajas nosotros como tal estamos capacitados para trabajar en muchos temas no es una terapia psicológica la que hacemos pero recorremos estrategias que lo demandó su novia bueno su esposa de tres semanas por cuatro millones de pesos porque le hizo sufrir mucho psicológicamente ¿crees que se los van a dar a la novia a la ex? lo que pasa es que no se trata de que se los vayan a dar se trata de que ellos se pongan de acuerdo empiecen a recapacitar él no le quedará nada vivió tres semanas con ella por eso es el procedimiento de mediación si no se ponen de acuerdo es muy complicado que haya una negociación es correcto siempre en la vida si tú no pones de tu parte nunca va a haber una negociación bueno pues muchísimas gracias Carolina Bauman Cedillo Bauman con W búsquela en Facebook muchas gracias Sebastián de Villacanta muchas gracias mi querida Shanique y sobre todo gracias a usted que nos hace el favor de escucharnos y de vernos todos los días de lunes a domingo aquí en este programa Shanique en Fórmula hasta mañana que Dios me los bendiga gracias pero no merece gracias Gracias.